Música ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo soy Maikrak y está de vuelta en mundo pixelmon 2 episodio 17 junto al... ¡Severísimo Acerix! Hola No, si... Que va a durar poco con nosotros porque tiene que ahorrar tiempo Y también está por ahí en llamada a teamba que creo que está viniendo hacia acá hola Dimba osea es mi prometido quieres casarte conmigo solucionemos esto como hombres ¿quieres casarte conmigo o no? ya esta pues ala que te llame severo rius que te llame severo rius tampoco quiero que se me conmigo pero presentame bien como que tu te callas el dia de ayer ocurrio muchas cosas fuera de cámaras como 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 que eh consiguió rius la mt de vuelo en un una ruleta especial que han puesto si me la dejas a tenis se la voy poniendo a este tropius que es lo unido que tengo que puede volar esta en la caja de mt cofre de mts vale osea tengo que buscar aqui entre joder pues para buscarlo yo se donde esta el que esta del medio justo en el medio calar vuelo este no vale y se lo doy y entonces a partir de ahora ya vale lo guardo y si doy click derecho no tropius no puede aprender vuelo pero y esta basura ah porque es el de galar tiene que aprender el otro tienes que ir al spawn y cambiarlo joder vale lo que si puedo intentar por intentar vale que no quede es ponerselo al buito este que supongo que no podra porque es chiquito a ver a ver a ver a ver es chiquito vale tiene picotazo gruñido placaje eco veloz eco voz que le quito gruñido vale vale le he conseguido enseñar le he conseguido enseñar le queda un nivel vale pues lo voy a levear a ver contra que lo enfrento los voladores son buenos contra bichos hay que tienes un caramelo de estos ah claro que tengo un caramelo de esos tengo dos claro pues se lo da que es un goloso es un goloso ahí esta me siguen evolucionando no parecia que el episodio empezaba mal pero no empieza mejor que nunca chon 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 es chiquito es chiquito pero mola eh esta bonito vale entonces me guardo el caramelo y a ver a ver como subo vale y tengo que ver es que es muy pequeñito bueno pero el problema es que funciona y además es shiny vuelo con estilo oye si salto me hago daño a ver vamos a hacer una prueba me dio corazón empieza bien el episodio vamos a hacer una prueba es que iba a hacer un water drop pero luego he pensado no si me hago el water drop no lo veo vale por otro lado también quería enseñaros como le ponía a miguel cola uno de los ataques mas fuertes que hay en el juego te lo entendio que es el terremoto que me tocó ayer en el gacha diario osea lo de la ruleta se lo cambio por bofetón de lodo no que es mucho peor si si es que la diferencia es que pasa de 20 a 100 de daño ay pero me ha quitado el disco solo es de un uso me lo ha quitado si lo he usado pero si yo lo he usado y no me lo he quitado añade ese a donde me guias a un sitio para chetar la espada no? si bueno como ya sabéis si habéis estado atentos a la serie esta semana nos pedían tener monedas de oro y pokémons especiales y uno de ellos era a egislash que es la tercera evolución de la espada que yo tengo asi que siguiendo las coordenadas de timba llegue hasta una torre donde aparecian muchas fantasmas y esta espada que es siniestro si no me equivoco es buena contra esos fantasmas asi que estuve peleando con ella hasta conseguir el nivel 35 venga 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 tengo la espada ya a puntito de caramelo eh vamos a enfrentarnos a algún pokémon mas vale del tirón cambiamos aquí a mi que cola que no quiero que me dañen la espada y nos cargamos al pokémon aquí esta y a ver si solo con haber esta en el combate la espada ya sube suficiente nivel a ver esta cerquita cerquita eh ah nivel 35 si si nivel 35 piedra noche piedra noche claro que tengo piedra noche la misión de la mansión que estuve 3 años nu 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 esto se transforma en doble espada y ahora le doy la piedra noche y siguiente transformación voy a tener unos pokémon al final voy a conseguir casi todos los pokémon que pedian eh tener excepto los que tienen habilidades especiales vale entonces si no me equivoco ahora le pidamos la piedra noche esta se la damos y ahí esta a mi me falta el togepi el togepi lo esta criando a cenix yo creo que vamos a tener todos togepi por cierto voy a ir para casa y te voy a dar a uno que te falta si? venga va 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 si te voy a dar uno que te falta chaval se fian tan poco de mi que saben que si soy nominado pierdo automáticamente entonces me van a dar ayuditas he encontrado un mimiq pero en vez de quedármelo yo se lo voy a dar a mike porque mimiq es otro de la lista pero ademas se la currao se la curra esta semana si no la verdad que con los toques me he portado eh bueno pues ya tengo entonces automáticamente dos pokémon mas para la lista que sean el agegislash que es el que acabas de evolucionar y el que me va a dar eh timba luego por otro lado estais criando togepis que son los fantasmas esos voladores a ver yo espero de verdad no ser nominado es que yo si me nominan se que me voy automáticamente a la serie osea no con los tokens y con los pokémonos mimiq y todo no 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 timba estoy listo para el intercambio que me ofreces te voy a ofrecer una pedazo serpiente ay que guay esto yo lo queria claro chaval mimiq este es buenisimo ademas ha salido bueno lo puedes seguramente lo deje en el equipo vale pues tengo 1,2,3,4,5,6 pokémon mas los que estais criando con huevos el togepi que es este si si bueno en vez de con huevos di con valentia porque a lo mejor eso suena mal con valentia jajajaja 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 bueno por otro lado a ver hemos estado consiguiendo muchisimas cosas aqui las veis y yo creo que es momento de tradearlo todo y conseguir todas las monedas de oro que podamos porque es el ultimo dia para conseguir los tokens asi que voy a hacer el spawn con todo lo que pueda y a ver cuantas monedas conseguimos venga vale pues estamos ya aqui en spawn lo primero que vamos a hacer es tradear las moneditas de oro que podamos venga vamos por aqui entonces tenemos por un lado por cierto el obsidiana que cada uno pique la suya chicos liberias tengo 2 de liberias nos faltaria una para conseguir otra monedita luego por otro lado eeeh de enderpersteos otra moneda por aqui y a ver ahora de cosas de mundo pixel mom podemos llevarnos eeeh 3 coins de las vallas vale como tengo otra en casa pues ya tenemos todos los tokens de vallas eeeh de peces igual conseguimos 3 por aqui y hay otro mas en casa y que mas agua esto no se que es piedra de agua puedo conseguir otro token mas y ya esta vale pues esos son todos los tokens que he podido conseguir a lo largo de estos 2 3 dias que he estado farmeando bien y ahora por otra parte acaban de meter en el dia de hoy en el server una llave especial que es esta que nos da acceso a una ruleta que esta ultra chetada a ver voy a tirar objetos porque no puedo ni comprarlas entonces voy a comprar todas las llaves que podamos porque es una ruleta que va a estar solo hoy y esta super super cheta venga me he comprado como 6 llaves y a ver que tenemos vale podemos conseguir varios pokemons aqui con skins raras tenemos la master ball con ostras bastante probabilidad eh antes era mucho menos y nada todas estas cosas que bueno a ver que toca y ya me dicen esto si es algo bueno o malo yo personalmente quiero el ditto o si no la master ball a ver a ver que toca huele a pokemon huele a pokemon no no huele a pokemon magical legendario lo tengo que esta cheto el magical legendario o que es un magical normal que la han llamado legendario y por que la han llamado legendario es un magical sigo rayado con mi magical entonces me han trimao osea el magical es normal y la han llamado legendario para dar por saco para vacilar mas o menos llarados 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 ahogado no es tan bueno grites tanto por favor joder creia que era bueno a ver estoy abriendo cofres tengo que gritar vale todavía sigue dando vueltas sigue girando master ball master ball master ball no ditto bueno no me voy a quejar el ditto cheto ditto cheto damelo 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 vena a por el así podemos poner a a ver voy a seguir abriendo mis cosas vale el ditto ese es el mejor de todos de todo el mundo mundial Vale, surf Podemos hacer que naden nuestros Pokémon Joder, me quedan tres llaves Me está tocando todo, ¿eh? Ya te veo, macho Aquí es donde le toco a Ryus vuelo Sí Vale, pues ya te doy el surf también ¿Vale? ¿Un huevo? No, me han troleado Cuando me trolean tocan un Magical Mira, mira, mira Mira ¡Otro Magical! Bueno, y ya os resumo que no me volví a tocar Nada bueno en el resto de llaves Así que vamos a otras cosas Vale, voy para allá a darte el dito a Zenix Eh, sí, puedes dármelo Le voy a dar a este, a mi sirena payaso Le voy a dar No puede aprender surf ¿Cómo? No puede aprender mi quebrion surf Pero si es enorme Qué cutre Muy bien, pues ya estamos de vuelta en casita Lo malo es que apenas me queda tiempo el día de hoy Porque hemos estado haciendo muchísimas cosas Levear, hemos estado reuniendo materiales Y ya solo nos falta que hacéis unos intercambios aquí El torre píjel Los está criando ahí, los huevos Así que nada, en un rato me lo dará Bueno, a ver, voy a dejar aquí la mt de vuelo O sea, de surf, perdonad Voy a dejar aquí también los tokens que tenemos Token arena de almas Que es del PC Token enderpearl A ver, los tokens que son distintos y que no tenemos repetidos Me los dejáis a mí, ¿no? Pero, ya te digo Sí, pero te hemos dado un Pokémon que nadie tiene También piensa eso Ya, ya, pero yo os he dado un huevo de toques No uno O sea, os he estado dando un huevo Vale, vale, vale Pero yo también te he dado muchos Pokémon Hay cosas que solo hay un token ¿Vale? Entonces, me parece que lo justo es que si lo he conseguido yo Ah, vale, sí, sí Y si hay dos, equitativamente O sea, hay varios A ver, por ejemplo, por ejemplo Por ejemplo De PC hay cuatro y uno para cada uno De Rosa hay cuatro Escucha Haz tú los cofres y los repartes tú como quieras Vale, pero Ah, pues lo voy haciendo ya Sí, primero reparte entre nosotros Y luego piensas en Ryus Lo he repetido para Ryus Sí, sí, sí Sí, sí, eso sí Y bueno, chicos Hasta aquí el episodio de hoy El resumen Sí, sé que el final es muy acelerado Pero es que hemos estado haciendo cosas hasta el último segundo Y me he quedado sin tiempo El resumen es que al final he conseguido Diez moneditas de toques, ¿vale? A base de hacer cosillas Nuestros compañeros, pues bueno Ryus tiene menos Porque no ha hecho nada Pero hemos ido repartiendo Y luego, por otro lado Pues he conseguido Todos estos Pokémon, ¿vale? He conseguido Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Pokémon de dos ¿Qué suena? ¿Este qué hace aquí? Yo con este no había que ni que tener Ni que cuenta En fin Espero no se hayan nominado mañana Cuando hagamos el evento este De las pos de las nominaciones Y a ver qué tal Y sobre todo Que a Zenix y Timba Se salven Que están los dos nominados A ver cómo les van Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!